Sí, seguimos trabajando fuerte, nunca nos vamos a vencer y nos vencimos. Pasan esas cosas que a veces vamos a perder porque es así el béisbol, pero seguimos trabajando duro y gracias a Dios fue un buen resultado. Y todos saben que este equipo es mejor que otras derrotas consecutivas. No, no, claro, como te digo, eso pasa, a todo el equipo le pasa eso, a veces perdemos, pero gracias a Dios nos mantenemos luchando, luchando y algún día vamos a tener buenos resultados y para ti también un juego espectacular con tu primer home run, ¿dónde está la bola y qué vas a hacer con la bola? La tiene Claudio, bueno, se la voy a dar a mis padres allá para que sea, es que también del juego y le diré ese es mi primer home run de la grande liga y así seguirá, vendrán más. Y también sacaste un doble, ayudaste muchísimo a tu equipo esta noche. Bueno, sí, cada vez que estoy en el home, eso es lo que quiero, ayudar a mi equipo, lo que sea necesario, si me envaso con base por bola o lo que sea, lo que quiero ayudar, tratar de anotar con cualquier picho malo que haga el picho. Y en el poco tiempo que llevas ahora en grandes liga, bueno, ¿qué has aprendido en esta racha, tu segunda racha aquí? Bueno, no, yo sea, como le digo, en lo fuera del béisbol o cómo vestirme. Es importante vestirte, ¿verdad? Sí, claro, sí, eso es algo bueno. Y ahora maduré con otros compañeros veteranos que hay aquí, ayuda mucho, ¿entiendes? Y veo que estás a un lado de Rado Parra. ¿Él te está dando consejos o quién más en este equipo te está? Bueno, sí, Parra me ayudó, todos me ayudan, Parra me ayudan mucho también en mi defensa, me dicen cómo jugar, y eso, como algunos movimientos que ya como más veterano que yo sabe, me lo dicen. Y sabemos que tienes una velocidad tremenda, entonces estamos esperando verte probar unas bases. Bueno, sí, con Dios por delante eso viene todo su tiempo, y gracias a Dios, la pila tan a él es lo que hay que seguir trabajando. Bueno, gran placer de conocerte y mucha suerte. Gracias.